Pero él dice que lo construyó en Los Ángeles, o sea, ni siquiera lo construyó en México, para que se den una idea. Lo construyó en Los Ángeles, ¿a poco nunca se dieron cuenta? Estamos hablando de más de 40 años. Ahora, el Mario Zambada era el dios de las estupefacientes. Y esto ya empezó a hablar García Luna, ¿no? García Luna tuvo que liberarlo. Bueno, de Mario Ismael Zambada dicen que es el dios de las estupefacientes, que controla cada gramo y cada dólar de lo que entra al país. Respecto a estupefacientes, ¿no? Nada que ver con otros. Pues también entran dólares por otros temas, como la remesa, si ahí no tiene nada que ver el señor. Que traficó también artefactos a Nicaragua, para la CIA. Que su imperio lo construyó en Los Ángeles, como lo estamos viendo aquí en estos momentos. Lo construyó en Los Ángeles, ni siquiera en Sinaloa, en Jalisco, en Ciudad de México. No, lo construyó en Los Ángeles. Que es un ranchero desconfiado y manipulador. Con oídos y ojos hasta por debajo de las piedras. Que hasta antes de esconderse en Durango, solía vivir en uno de sus ranchos, rumbo a El Salado, Sinaloa, donde tomaba cervezas pacífico bien frías. Que es informante de la DEA, ojo con el lato. Que García Luna lo dejó libre. Que financió campañas presidenciales y que, bueno aquí, y que la diabetes y que el cáncer lo están matando. Incluso ahora, ojo con el lato, vamos a seguir leyendo. Incluso ahora, permítanme por aquí. Incluso ahora no hay una versión fiable de cómo ha terminado en la cárcel. ¿No? Ojo con el lato. Un aeropuerto, dos traficantes y dos hipótesis. La primera, que Mario Ismael y Joaquín, el hijo del compadre, se están entregando al gobierno de Estados Unidos. Aquí tenemos que la segunda, que el chamaco lo engañó y lo subió al avión. ¿No? Y aquí ya empiezan a hablar, ¿no? Este, de sus... Pues de ahí cómo estuvo el tema del avión, que los hijos... Teresa Zambada, que lo fue a visitar allá en Estados Unidos. Y bueno, chalala, 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 ¿no? Y sus amigos, como este, el Quintero. Y bueno, así. A mí lo que me interesa es esta declaración. Informante de la DEA. Construyó su emporio, o su castillo, o su poder, o su dinastía, o lo que ustedes quieran que el señor tenga como poder en Los Ángeles, California. Ahora, yo siempre he manejado una teoría. ¿Yo qué es lo que yo creo? Para Estados Unidos, para la DEA, para la CIA, para todos esos, su negocio es construir grandes capos. Porque son inmensas las cantidades de dinero que se manejan y a través de ellos pueden traficar artefactos en otras partes del mundo. Como aquí, bueno, se está revelando que él era informante de la DEA y les ayudaba a traficar en lugares como Nicaragua. Bueno, ojo con el dato. ¿Qué es lo que yo creo? Dejan que crezcan, 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 crezcan y crezcan. Y ya, cuando ven que está choncho la res, ahora sí a darle matarilorilero. ¿Y qué hacían? Se quedan con la lana de los capos. Eso anteriormente. Ahora con el presidente Andrés Manuel dice, está bien, lo quieres agarrar, agárralo. ¿Vas a acabar con el problema? Claro que no, porque Estados Unidos es parte del problema. Pero ya no te vas a quedar con el dinero de los capos. Que algo que estaban peleando del señor Joaquín, ustedes lo recordarán. Pues exactamente yo creo lo mismo. Esa siempre ha sido mi teoría. Y se revela que el señor construyó su negocio en Los Ángeles. No lo construyó aquí, en la esquina, Mariano Otero 258. No, 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 o en Sinaloa, o en Durango. Lo construyó en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Esto, esto es un madrazo para el gobierno de Estados Unidos. Pero la pregunta es, ¿realmente saldrá la verdad? Porque ¿cómo pueden ser juez y parte? Yo diría, pues que al señor lo enjuicien en Rusia, que lo enjuicien en Francia, que lo enjuicien en otra parte del mundo, pero no lo enjuicien en Estados Unidos. Son juez y parte. Ellos son los que mueven también todo eso. Pero es interesante porque aquí se comprueba que el presidente no ha estado mintiendo. Y que efectivamente Estados Unidos está involucrado. Ahora, yo, familia del charro político, pues bueno, te revelo esta información. Y bueno, yo siendo una youtuber, ¿no? Porque ya ven que, pues para los chipocludos de la comunicación neoliberal, pues uno es una basura. Un cero a la izquierda. ¿Ustedes creen que esto no lo sabe Anabel Hernández? Que fue informante de la DEA. A no ser que ella también sea informante de la DEA. Y por eso no diga. Y cuando se quieran fregar a un capo, pues le dan la orden, ¿no? O cuando se quieren fregar a un presidente, le dan la orden. ¿No lo creen? Pues ahí, ahí está interesante. Y más ahora que la señora ya tiene su programa en Univision. Y va a cobrar muy bien, ¿eh? Al estilo Jorge Ramos que lo presenté en el video anterior. Entonces está muy interesante el mensaje del mayo que el presidente expone en la mañanera. Este mensaje que da, que no se equivoque, su lana la empezó a construir en Los Ángeles. Ojo con el dato. Y también sus vínculos con la DEA, que ha trabajado con la DEA. A mí sí me parece injusto que quieran convertir a García Luna en testigo protegido. Debe de pagar al igual que Joaquín, al igual que el mayo, porque es del mismo calado. Es del mismo tamaño, yo creería que incluso peor. ¿Por qué? Porque por lo menos ellos dicen, yo soy capo y me dedico a esto. Pero más feo es, o más malo es, decir que eres policía y que trabajas con ellos. Decir que eres el super policía que le va a regresar la paz a México y trabajas y te entiendes con ellos. Yo creo que eso es peor. Por lo menos los otros no engañan y te dicen, yo voy a esto y me dedico a esto y hago esto. Y estos son los delitos que yo hago. Pero los otros, como los políticos que son narcopolíticos, yo creo que esos son peores. Porque engañan a la gente, le dan una cara y nos traicionan por la espalda. Ojo, ojo, ojo con el dato. Aquí andamos muy filosóficos, pero pues tú dime para ti qué es peor. El que no te engaña y te dice a qué se dedica o el que te engaña y se dedica a otra cosa y además agarra lana del presupuesto del pueblo y lo terminan embarrando en esos actos reprobables que fomentan la inseguridad en nuestro país. Yo ahí les dejo, ojo con el dato. Ahora vamos a escuchar a continuación la declaración de los abogados. Esto es interesante porque confirman que el presidente no ha mentido y me ha engañado. La única que miente y engaña es a la Mel. Vamos a escuchar la declaración y dice así. Hemos hablado con él en un par de ocasiones, en distintos momentos. Es el abogado de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera y de su familia. Y tiene, bueno, pues usted, abogado, me dice lo que es la manifestación, la postura de la familia Guzmán Loera. Buenos días, abogado Mesa. Buen día, buen día. Un abrazo. Gracias. Cuéntenme, por favor, hay una carta, si usted quiere leerla o darme alguna síntesis del posicionamiento de la familia del Chapo. Sí, mira, dice, primero, la relación entre las familias de Ismael Mario Zambada García y Joaquín Archibaldo Guzmán Loera durante más de 50 años ha sido impecable de respeto y armonía al grado de que existen compadrasgos y casamientos entre todas las familias. Gracias.